Lo más importante de este festival sucede acá en el escenario, porque es aquí donde las niñas y los niños de nuestras escuelas en Recoleta van a demostrar todo lo que han aprendido y todo lo que han avanzado. Estamos trabajando el maquillaje, explorándolo para llevarlo a un lado un poco más teatral, buscando cómo ellos desarrollan a través de la imaginación este tipo de maquillajes. Estamos nosotros en este momento trabajando ejercicios de vocalización. La vocalización básicamente es el calentamiento que hacemos pre-cantar una canción. La idea era hacer un recorrido cortito, lo más completo posible, en torno al trabajo con el cuerpo. Y con eso se le suma el trabajo con el objeto, que viene a ser ya un cuerpo externo que entra. La idea consiste en que los chicos puedan encontrar desde el cuerpo a sus personajes. Y lo que están haciendo ahora es exagerar las características que tienen sus personajes, para que después lo puedan integrar en sus trabajos que ya están haciendo en las obras que van a presentar en el festival. Gracias por ver el video.